Escuchamos al honorable senador John Harold Suárez Vargas para una constancia. Muchas gracias, señor presidente. Saludo especial a todos los funcionarios, a mis compañeros. En mi calidad de vicepresidente de la Comisión Segunda Constitucional del Estado del Senado de la República, quiero dejar una constancia acerca del riesgo financiero que existe para el funcionamiento de los programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana en los índices territoriales. Hoy, en medio de la pandemia, es obvio que la prioridad debe ser asistir al pueblo colombiano en los temas de salud, de asistencia nutricional, apoyo en lo social. Y es por eso mi preocupación. Nos encontramos con una ejecución muy baja respecto a las obras públicas. Y lo más seguro es que esto va a mantenerse así, como quiera que a la luz de lo previsto en la Ley 418 de 1997, un 5% del valor del contrato de la obra pública va para apoyar los fondos cuenta. También el 2.5 por mil sobre el recaudo de concesiones para la construcción, mantenimiento, la operación de vías de comunicación, terrestres o fluviales, puertos aéreos y demás, nutren los fondos cuentas de seguridad a nivel nacional, departamental y municipal. Los recursos del fondo cuenta tienen como destino la inversión, la financiación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana que constituyen en la carta de navegación en materia de convivencia y seguridad ciudadana de los departamentos, distritos y municipios. Los recursos del fondo cuenta de seguridad a nivel nacional son destinados para la financiación y cofinanciación de proyectos de seguridad y convivencia en la presencia del orden público. En el orden territorial tienen como destinación con base en la adopción en los planes integrales de seguridad y convivencia, la dotación, la reconstrucción de cuarteles, la edificaciones y similares, la compra de equipos de comunicación, la compra de terrenos, combustible, la actualización en tecnología, pago de recompensas, entre otros, son muy importantes para la seguridad del Estado. La desfinanciación de este fondo pone en apuros al gobierno nacional y a los mandatarios locales quienes no contarán con los recursos necesarios para emprender las estrategias pendientes a mejorar la seguridad ciudadana. Quiero dejar sentada mi preocupación, pues estos recursos se van a bajar ostensiblemente y habrá que buscar una alternativa. Muchas gracias, señor presidente.